Esto representa materiales y esto representa pisto necesitan ambas para terminar su chamba Hay un denso colado que mezclar Hoy la chamba empieza, tráiganse un buen lunch Dennis me mandaron a la construcción Es la mezcla peor que he visto aquí Entenderán lo que es chambear Hay bañiles de acción, serán hoy Mantener la mezcla en la tempestad Siempre en equilibrio sus vigas estar Regresados son y frikis son Papi siempre los cuidó Albañiles de acción, serán hoy No puedo casi descansar, solo quiero prestaciones El salario siempre fue una decepción El labra los va a explotar Que no vaya a despedirme, me dará más experiencia laboral Debemos ser cual chalán de humildes Y con salarios muy miseros Con sus mochinas de las princesas Chambeando para acabar la construcción Pronto sus estudios van a terminar Pero si trabajan se van a estresar Tú no sirves en la chamba cruel Sin laguinas no temerás Albañiles de acción, serán hoy Al chambear Debemos ser cual chalán de humildes Y con salarios muy miseros Al chambear Con sus mochilas de las princesas Chambeando para acabar la construcción Debemos ser como un no Música Gracias por ver el video.